Señores, la peña de Morphe vive una jornada histórica. Desde el Luna Park tenemos el honor de presentar, de ser parte de un récord, porque este show de Luciano Pereira está rumbo al récord con sus nuevas funciones del 12, 13 y 14. 14, 15. 14, 15, si bien el 12 no está. Vengan despojando del 13, ¿no? Con razón no me invitan nunca al Luna Park. 14, 15, 16. Vienen 12 buena gente, pero no está Luciano Pereira. 14, 15, 16 de diciembre. Entrás ahora a Ticket Portal, conseguís los mejores lugares. Y como anticipo exclusivo, en el programa Ganador, como mejor programa musical, Martín Fierro. ¿Lo ganamos? Lo ganamos. Es cierto, es nuestro. De la Tensión Argentina. Hacen, me mentiste, para nosotros, Luciano Pereira. ¡Vamos! Tomá, pagó. Impresionante. Impresionante. Te di, cruzamos la mirada y te di, en ese momento sentí, esto puede ser para siempre. Ay, yo te vi, encantándome con tu sonrisa, imaginándote con mi camisa, envolviéndome con tus caricias. ¡Ay, qué dolor! Ay, qué dolor, esto nunca me había pasado, me dejaste tan desorientado, sin brújula, sin dirección. Y me mentiste. Y me mentiste, no estaba sola, solo jugaste conmigo, eres toda una provocadora. Y me mentiste, no estaba sola, mientras bailábamos tú ya tenías que él te era rosa. Dedicándote a canciones aquí todo ilusionado, de repente llega un tipo alto y te agarró la mano, y te dio, te dio, te dio un besito en la boca. Ay, qué dolor, esto nunca me había pasado, me dejaste tan desorientado. Y me mentiste, no estaba sola, solo jugaste conmigo, eres toda una provocadora. Y me mentiste, estabas con Gerardo, mientras bailábamos tú ya tenías quien te diera rosas. Ay, me mentiste, mentirosa, provocadora, ay, 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 mentirosa, mentirosa, mentirosa. Pero de ti, 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 quien nos enamora. ¡Bravo! ¡Bravo!